Queremos pasar un minuto viendo Instagram y cuando nos damos cuenta ya han pasado 20 minutos viendo qué tonterías o viendo la vida de alguien más. Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti donde vamos a hablar temas de tu interés. Siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y en esta ocasión no me acompaña The One and Only, mi sister. Estoy sola con mi soledad. La verdad es que le ha tocado a ella grabar un montón de episodios solita porque pues yo he estado bien ajetreada con las grabaciones de la telenovela que más adelante me gustaría hacerles como un podcast, un episodio contándoles 100% la experiencia. Pero en realidad yo soy el tipo de persona que me gusta contar la experiencia una vez ya haya pasado y todavía no ha pasado. Todavía estoy como que en el proceso. Terminó ya próximamente, me falta como un mes y medio de grabación y ha estado bastante, bastante intenso. Y bueno, dentro de la intensidad, mis compañeros de trabajo me preguntan muchísimo porque de verdad, la verdad es que los horarios son matadores, se los juro. Este, me preguntan mucho que cómo le hago para tener tanta energía, que cómo le hago para, para, pues para, para estar tan positiva y con tanto ánimo y, 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 y tener, y porque siempre les cuento todo lo que hago, ¿no? Y como que se quedan medio freakeados y algunos de ellos me dicen la Wonder Woman de la producción porque la verdad es que hago muchas cosas al día. Yo soy el tipo de persona que independientemente que esté metida en una producción 7, 8, 12 horas, a veces me ha aventado hasta 16 horas, se los juro, este, les saco provecho a mi día. Por eso, el día de hoy he querido hacerles un episodio que probablemente no va a ser tan largo, va a ser un poquito cortito. Este, me gustaría sinceramente que fuera a lo mejor un poco más largo, pero en serio, en serio, llego a veces bien cansada de trabajar. Pero, en fin, el día de hoy les voy a hablar, o mejor dicho, les voy a dar 7 consejos, 7 cosas que debes hacer para sacarle el mayor provecho a tu día. No son cosas que me contaron, no son cosas que leí, son cosas que a lo largo de los últimos 2 años yo he ido practicando, he ido modificando y he estado adaptando a mi vida diaria las que me han funcionado. He soltado algunas que no me funcionan. A mí me gusta leer mucho y me gusta todo lo que sea mindset y todo lo que me ayude a crecer y todo lo que me ayude a ser un mejor ser humano y que me ayude a estar mejor conmigo misma. Me gusta investigar, me gusta leerlo. Entonces, en estos últimos 2 años yo he estado como que haciendo justamente ese research que me haga sentirme satisfecha conmigo misma al finalizar el día. Porque no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa todavía en algunas ocasiones mucho menos de lo que me pasaba antes, pero que, no sé, como que llega tú, estás en la noche ya y dices, ¿qué hice con mi día? No hice esto que quería hacer, no compré esto que tenía que comprar, no mandé pedir esto que tenía que pedir. O sea, como que tienes tantas cosas que hacer que te abrumas y al final no haces nada. ¿Por qué? Simplemente porque no te organizas. Entonces, por eso, ahora les voy a dar los 7 consejitos que a mí me han funcionado y que yo tengo como ley en mi vida y que me han ayudado a crecer y que me han ayudado a enfocarme, que me han ayudado incluso a cumplir metas. Esto es solamente los 7 consejos diarios, porque yo tengo un itinerario mensual, semanal, anual. Yo estoy bien freaky para esas cosas, pero esto es lo que yo hago todos los días. Para empezar, me levanto bien temprano. Eso no es parte de las 7 cosas que debes hacer, pero sí realmente te lo súper recomiendo. Levantarte temprano es clave. Voy a empezar con la número 1. Bueno, la primera cosa que tienes que hacer para sacarle el mayor provecho a tu día es preparar tu ropa el día antes. Si es posible, prepara tu cafetera o prepara tu almuerzo, todo lo que te vaya a quitar tiempo. Prepáralo antes, porque si te pones a pensar, a veces el estarnos cambiando parece muy sencillo, ¿no? Te pones cualquier cosa, a menos de que seas una persona súper recontrasegura de ti misma y te pongas lo que te pongas, sales a la calle y te sientes feliz y contento. Si eres ese tipo de persona, pues entonces no lo tienes que hacer. Pero si eres como yo, que a mí sí me gusta como que meterle cabeza a lo que me voy a poner, yo sí lo organizo el día antes. Eso me ahorra, o sea, se los juro, me ahorra fácil unos 20 minutos al día. Y 20 minutos al día, no inventen, o sea, los pueden utilizar para un montón de cosas. Entonces, el número 1 es preparar tu ropa antes, programar la cafetera y preparar tu almuerzo si eres de las personas que lleva lonche al trabajo o que les prepara el lonche a los niños. El número 2 es también, es levantarte mínimo 30 minutos antes de que tengas que comenzar a hacer tus actividades. Y cuando me refiero a tus actividades es si eres mamá y te levantas a las 6 de la mañana para hacer desayuno, para prepararle la lonche a los niños o te comienzas a las 6 de la mañana a preparar para ir al trabajo, levántate a las 5.30. Yo soy de las que me levanto una hora y 30 antes de que tenga que comenzar mis actividades. Pero para empezar, 30 minutos antes no está mal, la mente se despeja, estás como más tranquilo, estás en un mejor estado de ánimo antes de comenzar a hacer tus actividades. O sea, imagínate al pobre de tu cerebro, o sea, ponte a pensar, el pobre de tu cerebro dormidito a gustito y de repente se levanta y ya empieza en friega a tener un montón de actividades. O sea, lo estamos volviendo loco porque no le damos tiempo ni siquiera de relajarse, de estar contigo misma, con tus pensamientos, de respirar, haz unas respiraciones, medita. Yo en ese tiempo antes me preparo mi tecito, hago meditaciones, el tiempo que utilizo para hacer mis ejercicios, si hacen yoga, hagan yoga. No tiene que ser mucho tiempo, pero es dedicarte una cantidad de tiempo a ti antes de dedicársela al mundo, literalmente, porque a partir de cierto horario ya se la dedicas al mundo y a los quehaceres de la vida. Entonces, vamos al número 3 y para mí este es súper importante. Es crear un itinerario, pero un itinerario tan específico que pongas incluso hasta el tiempo muerto. O sea, por tiempo muerto yo me refiero al tiempo que vas a utilizar en las redes. O sea, yo soy tan específica en mi itinerario, se los juro que yo me voy casi que de 15 minutos en 15 minutos. Empiezo a las 4.30 de la mañana, de 4.30 de la mañana a 4.40, estoy preparándome mi té, me siento de 4.40 a 4.50, hago esto, después a esta hora me cambio para ir al gimnasio. Este tiempo es el que me toma para llegar al gimnasio, para bajar al gimnasio, ahorita que estoy viviendo en un apartamento. De 5 de la mañana a 5 y 20 voy a correr y de 5 y 20 y de 5.40 voy a trabajar el brazo y de 5.40 los últimos 5 o 10 minutos voy a hacer abdominales y después ya me subo al apartamento. O sea, yo soy bien freaky, se los juro, con mi itinerario. O sea, ahorita ya no lo soy tanto como al principio porque ya yo me creé, ya yo desarrollé una rutina y ya desarrollé una forma de vida que tiendo a ser muchísimo más ágil. Pero en un principio sí lo era, era demasiado específica. O sea, de verdad que me sobraba un montón de tiempo. Te sobra un montón de tiempo porque te das cuenta de que tienes tantas cosas que hacer que no te tomas el tiempo de agarrar el teléfono y perderlo en tonterías, de meterte a las redes, a perder 20, 30, 40, una hora de tu vida, de de repente ponerte a ver una serie y hacer binge watch en un momento que a lo mejor no tenías que haberlo hecho. Entonces, de verdad que hacer un itinerario específico de tu día te va a ayudar a ser muchísimo más ágil. O sea, mucho más ágil y a tener un ritmo de vida mucho más acelerado que al final va a ser muy beneficioso para ti. El número 4, este también es clave, de verdad. No prendan la televisión y tampoco revisen las redes sociales. La televisión, las redes sociales nos distraen y nos extendemos, o sea, más de lo que quisiéramos. Queremos pasar un minuto viendo Instagram y cuando nos damos cuenta ya han pasado 20 minutos viendo qué tonterías o viendo la vida de alguien más. Y al ver la vida de alguien más se nos pasa la nuestra. Entonces, por lo menos las primeras horas de tu día no te claves en las redes y no te claves viendo la televisión. Porque de verdad, o sea, nos distraen de una manera que cortan completamente nuestro ritual de la mañana. A veces no somos conscientes de la cantidad de tiempo que pasamos en la computadora, en el iPad, en el teléfono, viendo la televisión. Y luego pues ya no nos queda tiempo para otras cosas. Entonces, el número 5 y también, o sea, es bien importante para mí. A ver si no menciono su nombre y me va a contestar aquí, pero este aparato, que no voy a decir el nombre porque me va a decir, ¿qué quieres? Este aparato que la mayoría de nosotros tenemos en casa, que su nombre empieza con la A, L, E, X, A. Esta fulana, pues apóyense en ella, apóyense en sus aparatos, en sus teléfonos, en sus alarmas telefónicas para agilizar nuestro día. De repente yo pongo, por ejemplo, estoy en la casa y le digo, fulana, ponme una alarma de 15 minutos, ponme una alarma de 20 minutos. Y de verdad que cuando suena la alarma, yo trato de terminar lo que voy a hacer en esta cantidad o en este periodo de tiempo. Y al final me va sobrando tiempo que voy a utilizar al finalizar mi día en alguna otra cosa que sea de provecho, que sea de mi satisfacción personal. Pero apóyense en eso, apóyense en sus dispositivos, en sus teléfonos, en las alarmas. Todos tenemos un celular también. Cada 10 minutos que nos vaya recordando lo que tenemos que hacer, que nos vaya recordando en qué estamos, qué nos falta por realizar. Este, ese es el número 5. Ahora les va el número 6, que debería ser el número 1 realmente, pero lo puse en número 6 porque es como yo organizo mi día. El número 6 para mí es la regla más importante. Yo empiezo el día haciendo una lista de mis tres prioridades, las tres cosas que más quiero hacer hoy, mis tres tareas más importantes. Yo solamente pongo tres, a veces pongo cinco cuando encuentro que las, 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 las prioridades son cosas que puedo realizar rápido. Pero, pero es, es bien importante empezar el día con las ideas bien claras de lo que tienes que hacer. Por ejemplo, mi prioridad, siempre los pongo en un, en un orden, trato de ponerlos en orden de importancia, ¿no? Ejemplo, tengo un problema con el banco. Mi prioridad el día de hoy va a ser resolver el problema con el banco. Una vez yo haya resuelto ese problema, entonces me puedo pasar a la prioridad número 2, número 3, número 4, número 5, a las que sea que hayas escrito. Nunca saltándote una. O sea, siempre, siempre siguiendo un orden de importancia. Eso te va a ayudar a, a enfocar, como que a estar enfocada en tus objetivos, independientemente de lo que estés haciendo, independientemente de que si trabajas en una oficina, también ahí puedes solucionar problemas en llamadas telefónicas, puedes solucionar problemas con e-mails. Entonces, trata de poner eso, trata de, y también tu prioridad puede ser de repente si te gusta escribir. Ah, mi prioridad número 1 el día de hoy va a ser escribir dos páginas de este libro que siempre he soñado hacer, o que siempre he soñado en escribir, perdón. O mi prioridad el día de hoy va a ser pasar 20 minutos de súper extrema calidad con mi hijo, o 20 minutos con la, con súper extrema calidad de, con mi esposo. No sé, o sea, ya eso obviamente depende de cada uno, ¿no? Y de las, las cosas que estés viviendo en tu día a día. Este, la, esa fue la, esa fue la número 6. La número, el número 7, que es el último consejo que les voy a dar, es al finalizar el día, al finalizar, al haber hecho todas estas locuras que yo les estoy diciendo que hagan, que en realidad no son tan locas, que si las hacen, les prometo que les va a cambiar el día, y les va a cambiar la semana, y les va a cambiar el mes, y les va a cambiar el año, y les va a cambiar la vida. Es, es revisar su día. Es ver en qué fallaron, ver en qué perdieron el tiempo, ver qué hicieron bien, ver qué hicieron mal, aplaudirse si se esforzaron. Darse tiempo también para, para agradecerse a ustedes mismos por estar haciendo ese esfuerzo. Al finalizar, como les dije, cada día, traten de pasar, pues, unos minutitos mirando hacia todo lo que hicieron, lo que, como ya lo mencioné, le salió bien, le salió mal, lo que pueden mejorar, lo que van a hacer de alguna forma diferente el siguiente día, preparando su itinerario, o preparando su ropa para el día siguiente. Ese es el número siete. El número siete es simple y sencillamente para hacer como, para sentarse, y para, para pensar en cómo fue su día, qué hicieron bien, qué hicieron mal, y en qué vamos a mejorar. Entonces, les voy a volver a decir rápidamente, así, sin tanta explicación, las, los siete pasos, o las siete cosas que debes hacer para sacarle el mayor provecho a tu día. El número uno, preparar tu ropa, programar tu cafetera, y preparar tu almuerzo el día antes. Número dos, levantarte mínimo 30 minutos antes de comenzar tu, tu día. Número tres, hacer un itinerario muy específico de cómo se ve ese día. Número cuatro, no prender la televisión y tampoco revisar teléfonos. Número cinco, apoyarse en sus aparatos, como Alexa, o en las alarmas telefónicas. Número seis, hacer una lista de, yo hago una lista de tres prioridades. Tú puedes hacerlas de cuantas, la lista de la cantidad, la cantidad de cosas que quieras. En mi caso, tres prioridades son más que suficientes y siempre en orden de importancia. Y el número siete es revisar tu día, cómo te fue, que hiciste bien, que hiciste mal. Al finalizar se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que hicieron, la cantidad de cosas que realizaron y van a disminuir el estrés, la ansiedad. Y lo más importante, se los juro que nada te quita eso, es sentirte satisfecho al final del día. Saber que hiciste algo por ti, que hiciste algo para ti, que resolviste problemas, que no perdiste tu tiempo. Para mí no hay nada peor que eso, que perder el tiempo, sinceramente. Yo soy así como una hormiguita de esas que está trabajando todo el tiempo, todo el rato, y me gusta saber al final del día que hice algo. Y no siempre es algo para los demás, es algo por ti, para ti. Y vas a ver cómo te sientes bien, vas a ver cómo vas a descansar mucho más, porque vas a tener una idea muy clara de lo que va a ser tu siguiente día, de cómo se va a ver tu mes, de cómo se va a ver tu semana, y al final, cómo se va a ver hasta tu año. Entonces, pero bueno, mi gente bonita, esas son las siete cosas que quería compartirles, que yo hago todos los días para sacarle provecho a mi día, incluso ahora que tengo itinerarios así tan fuertes y tan pesados de trabajo, siempre al finalizar el día sé que hice algo bueno, sé que hice algo positivo, sé que hice algo que me da satisfacción a mí. Entonces, y como les dije hace un momento, no hay absolutamente nada, nada, nada más lindo que eso. Así que, bueno, con eso los dejo, con eso los dejo, y la verdad es que me da mucho gusto estar de vuelta acá platicando con ustedes. La semana que viene esperemos que ya se encuentre con nosotros, mi querida y distinguida hermana. Mándenos mensajes, por favor, mándenos, los coméntenos, déjenos saber cuáles son los temas que les interesaría que nosotros habláramos. Yo soy muy el tipo de persona, a mí me encantan este tipo de temas que son como que para ayuda, de ayuda, ¿no? De autoayuda, que te ayudan a ser una mejor persona, a tener más crecimiento, a levantarte todos los días con una mentalidad positiva. Pero bueno, en fin, ustedes deciden de lo que quieren que nosotras hablemos. Nosotras somos felices de leer sus mensajes y ojalá puedan compartir esta información con alguien que ustedes consideren la necesita escuchar. Recuerden que tenemos episodios nuevos todos los jueves aquí en Entre Hermanas. Les mando muchos besos, muchas bendiciones, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.